Bueno, no, igual que presenta el programa de Tomyón, yo le voy a tocar una de Francinatra a vos, sí, por rombas. La nuestra duda Lo que duran los peces de hielo no es que hunde rosa Que en vez de fingir Ostrellando una copa de cero le dio por reír Pronto me vi Como un perro de nadie ladrando las puertas del cielo Me dejó en ese setón agravio la miel en los labios Que es cachar el pelo Tenían razón No es verdad, no tenían razón La canción de plaza es que sí, yo, si no digo en esta ya Ah, tal, que te equivocas, o que tal, que haces otra cosa Pero no tenía razón Tenían razón Mis amantes, en lo de que antes el malo cayó Con una excepción Esta vez yo quería quererla, que ella no Entonces se fue Me dejó el corazón en los huesos Yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las cenicientas de saldo y esquina Y por esa venta Defino la harina Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Moviéndome loco Derrochando la bolsa de la vida La fui poco a poco Pagando por perdida Eso que yo Para no gobiar con flores a María Para no asediarla con mi entología De sábanas frías Y de robas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Por la cofradía De santo reproche Tanto la quería Que tarde en aprender a olvidar las diecinueve días Y quinientas noches Dijo Hola Hola No sé por ahí cantar Dijo Hola Y el portazo sonó como un signo de interrogación Hecho que así Se buscaba a través del olvido cupido de mí No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre estuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrazo el cristal de mi caja De lejos Salgo del espejo Se digo retrato Y fui tantorero Por los callejones Del huevo y el vino Que hay en el portero Me he hecho del casino De cerralodones Ay, qué pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábanas frías Y a copas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche Ni gran romería Con la confraría De santo reproche Tanto la quería Que tardan a aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Adiós Adiós